¿Qué pasa con las novedades? El vehículo marca Peugeot 106, ingresa a toda velocidad hacia la estación de servicio y efectúa una maniobra de derrape, casi colisionando con los surtidores. Al ver esta situación, el personal se llega al lugar pudiendo constatar e identificar a su conductor, el señor Gabriel Francisco Macaño, de 28 años de edad, quien se encontraba acompañado en ese instante por el señor Héctor Alcide Fernández, de 28 años de edad, ambos domiciliados aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Al sentirle un grado alto de alitosis alcohólica, fueron trasladados a la sede policial y fueron controlados por los inspectores de tránsito mediante sus alcoholímetros, dando un resultado de 1,5 mililitros de alcohol en sangre. En tal sentido, fueron dejados a orden de disposición de juzgados de primera instancia por infractor del artículo 77 y artículo 52, dado que Fernández levantó la voz y comenzó a insultarlo a los funcionarios policiales. Luego, también aquí en la ciudad de Marcos Juárez, a las 16 y 55 horas, en plena tarde del día sábado, se recibe un llamado telefónico al 101 de emergencia, donde es alertado a la patrulla preventiva que sobre las intersecciones de Ecuador y Cárnolo había una motocicleta con dos ocupantes efectuando disparos de arma de fuego. Inmediatamente se llega el personal policial y puede constatar que sí existía la motocicleta y sus dos ocupantes. Al momento de su identificación, se dieron a la fuga y a pocos metros, el ocupante o el acompañante se arroja de la motocicleta y se da la fuga a pie. El personal detiene la marcha y logra aprehenderlo a este último, siendo identificado como Rodolfo Salgado, de 36 años, quien posee un prontuario abultado con muchos hechos contra la propiedad y contra el código de faltas. Inmediatamente fue requisado y dentro de sus prendas fueron encontrados un cuchillo, un arma blanca y un proyectil 11-25. Al ver esta situación, esta persona fue trasladada a la sede policial por infracción del código de faltas, puesto a disposición del juez de primera instancia, y se sigue la investigación por el personal de la división criminalística para ver los motivos de los disparos de arma de fuego o por qué tenía ese calibre de cartucho dentro de sus prendas. ¿El otro sujeto huyó o no se lo pudo encontrar? El otro sujeto huyó en la motocicleta y se está tratando de establecer su identidad. Más tarde, en la localidad de Zaira, a las 21 horas, se recibe una denuncia, denunciado por el señor U. Alfredo Giannini, quien informa que posee un campo a 15 kilómetros noroeste de ese poblado, donde autores ignorados, luego de romper la tranquera que da ingreso al predio, le sustrajeron 5 animales porcinas de entre 15 y 18 kilos y elementos varios de cocina que poseía dentro de la vivienda. Se hace saber que esta vivienda no poseía moradores alguno y no tenía sistemas de alarma con respecto a la prudencia de su casa. Volviendo ya acá a la ciudad de Marco Juárez, el personal de la patrulla preventiva, a las 06.10 horas, en circunstancia que se encontraba realizando el cierre de los espectáculos públicos o los boliches, observa que en Albiar y Alem se encontraban tres personas riñendo entre ellos, que hacen césar dicha situación e identifican a las tres personas, entre ellas un mayor de nombre Gabriel Alejandro Auma, de 20 años de edad, y dos menores, oriundo de la ciudad de Leones, quienes fueron en ese momento puestos a disposición de los padres y el mayor quedó alojado en esta por infracción del código de falta, artículo 52, que es desorden y escándalo. Más tarde, a las 15.45 horas, un accidente de tránsito ocurrido en la ruta S59, a la altura del kilómetro 21, que va desde la ciudad de Leones hacia la ciudad de Noé, Tínger. En ese momento, el personal de bomberos y policías de Leones fueron alertados y al llegarse al lugar constatan que se trataba de un vehículo BMW conducido en ese momento por el señor Roberto Ruiz, de 27 años de edad, quien se encontraba acompañado de Miguel Ángel Sánchez, de 31 años de edad, y Luis Alejandro Agüero, de 42 años. Los motivos se tratan de establecer por qué fue dicho vuelco y las personas no tuvieron lesiones álbumes. Por una cuestión de seguridad, el señor Ruiz fue trasladado al hospital Ayerso para una mayor asistencia, pero no tenían lesiones de gravedad. Luego, a las 16.30 horas, en la localidad de Cruzalta, del día domingo, en el momento que finalizaba el encuentro de la cuarta división entre el club Newberton y Boca de Camilo Aldao, se produce un accidente. Una persona del equipo visitante, o sea, Camilo Aldao, arroja un proyectil dando en la cabeza del árbitro del encuentro, el señor Hugo Moreno, quien le produce un corte en el cuero cabelludo. Esta persona fue identificada y aprehendida, siendo trasladado de a posterior a la sede policial, como el señor Gianfranco Cordera, de 20 años de edad, domicilado en la ciudad de Corral de Busta, que los motivos se tratan de establecer por qué fue su arrojo hacia el árbitro, o su enojo hacia el árbitro. El encuentro de la primera fue con total normalidad, al igual que los otros operativos que hubo con respecto a los encuentros llevados a cabo en la ciudad de Corral de Busta y de áreas que eran también semifinales.